Hola, bienvenidos a mi canal a la tabena del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Redline High Performance 0W20. Pía asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online Compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal, como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Moviluno, Ansoil. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com Redline es un fabricante de lubricantes de origen estadounidense, conocido por tener una gama para uso muy deportivo como es esta, la High Performance. Por encima tiene aún otra gama superior exclusiva para uso en circuito, conocida como WT. Y si bien es cierto, hace en torno 3-4 años ya traje este mismo aceite al canal. Los fabricantes van cambiando las formulaciones, van cambiando las propiedades del aceite y es interesante estar actualizados en cuanto a las recetas que están actualizando los fabricantes actualmente. Sobre este modelo concreto de Redline que yo he mandado a analizar, he de indicar que pese a que el fabricante Redline en su página web indica que sus nuevos aceites vienen preparados para el LSPI, esta unidad concreta que yo he conseguido, que ya os adelanto, es el último pedido oficial que ha llegado directamente de fábrica de Redline Estados Unidos y que ha entrado aquí a España hace apenas un mes, todavía han mandado del modelo antiguo. Aquí podemos ver una captura del etiquetado que tiene el envase que yo he mandado a analizar, podéis ver que indica Ilsa GF5, ACA5B5, así como también API SN, SM y SL. Y navegando por la red he encontrado esta fotografía que corresponde también al modelo 0W 20 High Performance y que este sí que ya cumple con la nueva norma de homologación API SP, así como también la nueva norma ACA C6 que vienen preparadas para el tema del LSPI. Así que si bien este modelo de aceite no es la última receta que ha sacado Redline al mercado, es el modelo de aceite que se comercializa actualmente en España. Comenzamos con la hoja de propiedades físicas declaradas por el fabricante, nos indica que es un aceite que cumple con la norma API SN y API SM, también indica ser ACA5B5. En cuanto a normas de homologación, indica la norma DEXOS 1 y ojo cuidado que no es la DEXOS 1 Gen 2 o la DEXOS 1 Gen 3 que salieron posteriormente. También indica distintas normas para Toyota Lexus, para Honda Acura, Mazda y Nissan. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que se trata de un SAE 0W 20 con una viscosidad cinemática a 100º de 9, una viscosidad cinemática a 40º de 50, índice de viscosidad 164. En cuanto a la viscosidad a 35º bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 0W, da un valor de 58 poises, el límite máximo permitido para esta prueba es de 66. Esto quiere decir que, si bien es cierto, se trata indudablemente de un 0W, no es de los 0W que mejor se comporta a baja temperatura, pero bueno, esto es un aceite con corte deportivo que está pensado para trabajar sobre todo a altas temperaturas. En cuanto al porcentaje de evaporación, no es tan solo un 5% y esto es todo un récord y más teniendo en cuenta que se trata de un 0W 20. Los 0W 20 tienen por un lado la ventaja de que son aceites muy ahorradores de combustible y que trabajan muy bien, son muy fluidos, pero por otro lado tienen en contrapartida que son muy volátiles. Como norma general, aquí en el canal, otros muchos 0W 20 que han pasado suelen tener un porcentaje de evaporación NOA que es en torno al 8 o 9% aproximadamente. Un 5% es un porcentaje de evaporación de récord. En cuanto a la viscosidad HTHS, esta viscosidad se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a varios ciclos a 150 grados y da un valor 2,9 que es un valor muy elevado. Dentro de los 0W 20 que conozco, es el que tiene la viscosidad HTHS más alta. Tened en cuenta que para homologar un aceite como SAE 30, su viscosidad mínima HTHS es de 2,9 y este siendo un 0W 20 tiene esa misma viscosidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si bien se trata de un 0W 20, el fabricante lo ha hecho con toda la idea para darle un uso muy severo. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 50,8, viscosidad cinemática a 100 grados, 9,5 e índice de viscosidad 174. ¿Qué ocurre aquí? Pues que este aceite, pese a que el fabricante lo llama 0W 20, no se trata de un 0W 20, estamos delante de un 0W 30 y aquí habría que darle un buen tirón de orejas a Redline, ya que es un fallo que no debe de permitirse. Si nos fijamos en la tabla SAE J300, que es la tabla que estipula los baremos de viscosidad que han de tener los aceites para poder homologarse con un SAE determinado. Vemos por ejemplo que para un SAE 20, como es este caso, su viscosidad cinemática a 100 grados debe comprenderse entre 6,9 y 9,2. A partir de 9,3 ya no se considera un SAE 20, sino un SAE 30 y este aceite concretamente tiene una viscosidad de 9,5, así que indudablemente este aceite es un 0W 30. En cuanto al TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite da un valor 10,4, es un buen valor, no va a batir ningún récord aquí en el canal, pero sí que podemos decir que está ligeramente por encima de la media. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 3,38, que es un valor relativamente elevado. Pero bueno, ahora viendo el paquete de aditivos es comprensible que tenga esta acidez relativamente elevada. Aquí, como suelo indicar, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina, el TBN y lo que es el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácidos que se generan derivados de reacciones químicas que se producen en la quema del combustible, se producen distintos tipos de ácidos, de entre ellos el más conocido el ácido sulfúrico. Es el propio aceite el encargado de ir neutralizando esos ácidos para que, por un lado, no ataquen al motor y, por otro lado, no ataquen al propio aceite. Conforme vaya pasando el tiempo, horas de trabajo y el aceite vaya neutralizando estos ácidos, la reserva alcalina se va a ir agotando y, por otro lado, lo que es la acidez va a ir aumentando. Llegará un momento en el que se iguale el TBN y el TAN, o incluso que pueda llegar a invertirse, que lo que es el TAN supere a la reserva alcalina, al TBN, y desde ese momento el aceite ya no va a ser capaz de seguir neutralizando estos ácidos y, si bien a corto plazo no va a generar ningún tipo de problema serio, a largo plazo sí que puede crear corrosión dentro del motor. En cuanto al resto de parámetros, no se han medido. En cuanto a las cenizas, ya os adelanto que este aceite se trata de un aceite Full Shaps. Estará por encima de ese 0,8, que es lo que suelen tener los aceites denominados Mid Shaps ACAC. Cuando pueda conseguir un modelo de la nueva revisión que indica ser ACAC6, ese de seguro sí que las cenizas estarán por debajo de 0,8. En cuanto al punto de congelación y punto de inflamación, el fabricante tampoco lo indica en la ficha técnica, pero Redline suele tener bastantes buenos valores en estos resultados. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, el fabricante indica el 5% y estoy bastante convencido de que es real. Como norma general, todos los aceites Redline que han pasado por aquí por el canal suelen tener porcentajes de evaporación de récord. De hecho, ya os adelanto que son los mejores que han pasado por aquí por el canal. Y en cuanto a la concentración de azufre, muy posiblemente esté ligeramente por encima de 3, pero viendo el paquete de aditivos tampoco creo que sea una cosa disparatada y se va a encontrar dentro de valores promedios adecuados para uso civil. En cuanto al paquete de aditivos, Molideno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a las superficies del metal. Esto ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso, 510 partes por millón de los más altos que han pasado por aquí por el canal, sino el más alto. Esto no es que el fabricante de aquí busque la mayor eficiencia de combustible, porque viendo la viscosidad que tiene este aceite no busca el ahorro de combustible, pero aquí sí que lo que busca es reducir el desgaste del motor y también ayudar a que suba lo más rápido posible de revoluciones. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos aditivos juntos los vamos a encontrar en todos los aceites de motor, 1.190, 1.326, claramente está por encima de la media. Como norma general, los aceites normales para uso civil suelen tener concentraciones comprendidas entre 700 y 900 partes por millón. Aquí el fabricante lo ha engordado, pero porque este aceite está destinado para un uso muy deportivo. Si bien es cierto, no quiere decir que el que lleve entre 700 y 900 se va a quedar el motor vendido, pero hay que recordar que este tipo de aditivos se conocen como aditivos de sacrificio, que no es que se queden permanentemente adheridas a la superficie del metal, sino que se van renovando, se va arrastrando con el mismo movimiento de las piezas y el roce de las piezas y se tienen que ir sustituyendo. Es por eso que, como es un aceite que está pensado para altas cargas de trabajo y durante bastante tiempo de intensidad, es que el fabricante engorda el paquete de aditivos para aportar un plus de protección. En cuanto al boro, es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, cumple distintas funciones. En algunos casos hace función de dispersante, en otros casos hace aditivo de antidesgaste, en este caso 153 partes por millón. Estoy ahí con la duda si cuál puede ser su función. Todo apunta a que puede ser función de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 513 partes por millón, es un valor muy elevado. Y en cuanto al calcio, 2.612 partes por millón, que es un valor promedio comparado con aceites fullsaps. Aquí un dato bastante curioso y es que, como norma general, en los paquetes de aditivos modernos, y esto lo veremos cuando pueda conseguir una nueva unidad ya con la receta nueva de este aceite, de seguro lleva también una alta concentración de magnesio, pero una concentración muy reducida de calcio para el tema del LSPI, en donde no se recomienda utilizar concentraciones de calcio superiores a 1.400 partes por millón, pero en este caso esta combinación de reducir con respecto al modelo anterior, que tenía en torno a 3.200, 3.300 partes por millón de calcio, y aumentar el magnesio es para ayudar a reducir la concentración de cenizas del aceite, que recordar la ceniza es la forma de residuo que se queda cuando se quema el aceite. Además, el magnesio, además de contribuir en las mecánicas modernas, gasolina, de inyección directa, a mitigar el fenómeno del SPI, este aceite concreto no viene preparado para el SPI por la alta concentración de calcio, pero sí que es incluso más efectivo que el propio calcio. También, si se utiliza en una mecánica diésel, no es el caso, porque los diésel modernos ya utilizan filtros de partículas, y diésel antiguos que utilicen 0W20 no hay, pero bueno, lo que es el magnesio en la mecánica diésel también es más eficaz que el calcio a la hora de neutralizar distintos tipos de ácido que se producen con la quema del gasoil. En cuanto al Wolframio, también conocido como tusteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero ya se adelanto que Redline no lo utiliza. En cuanto al titanio, tiene propiedades similares al Wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. Antimonio, me ha llamado la atención que lleva 4 partes por millón. Si bien es cierto es una concentración prácticamente homeopática, quiero pensar que no es un falso positivo como en algunas ocasiones, os he comentado. El antimonio hace función antidesgaste también. El antimonio es el principal principio activo que contiene el aditivo Metal Loop, por ejemplo. Otras trazas de aditivos que he encontrado anormalmente elevadas tratándose de un aceite nuevo virgen sin utilizar. El silicio, por ejemplo, es un aditivo que hace función antiespumante y en este tipo de aceites para uso muy deportivo es importante que el aceite genere la menor espuma posible. Y otro aditivo también que me ha parecido característico o una concentración relativamente elevada es el sodio. El sodio, dependiendo del tipo de sodio utilizado, puede cumplir distintas funciones. Hay algunos tipos de sodio que su principal función es la de detergente neutralizante y hay otros tipos de sodio que su principal función es la de antidesgaste. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que los aceites nuevos, vírgenes sin utilizar, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. Con un valor 84 podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que contiene éster. Aquí os dejo una captura de pantalla del documento en pdf que me pasa a mí en laboratorio que pone bueno principalmente los mismos datos que yo os he expuesto ya y alguno más para el que esté interesado y quiere echarle un vistacico puede pausar el vídeo. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia en este caso por absorbancia con las crestas hacia arriba y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta que se forma en torno 1740-1750 aproximadamente vemos que muy pronunciada y además de ser muy pronunciada es bastante gruesa esto es señal inequívoca que este aceite contiene mucho éster. La siguiente cresta que también es un indicador de que el fabricante ha utilizado una alta concentración de éster en la cresta que se forma en torno 1180 aproximadamente y por último y no menos importante la última cresta de la derecha la que se forma en torno a 722 vemos que supera holgadamente la línea de 1 señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO. Esta otra espectroscopia en este caso por transmitancia vemos el mismo patrón de crestas en este caso apuntando hacia abajo la primera cresta que se forma en torno a 1740-1750 nuevamente muy pronunciada y muy gruesa indudablemente este aceite contiene una alta concentración de éster. La siguiente cresta que también no crece más porque ya ha hecho tope la que se forma en torno a 1180 aproximadamente nuevamente aquí señal inequívoca que este aceite contiene una alta concentración de éster y por último y no menos importante la que se forma en torno a 722 supera holgadamente la línea de 10 señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO. Pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento que los fabricantes han de emitir en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal este documento no hay que tomarlo como la receta completa del aceite ya que no lo es. Aquí los fabricantes sólo indican los compuestos que están obligados a indicar. Aparece un compuesto con un código CAS 151006-63-2 con una concentración comprendida entre un 50 y un 70% y se trata de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de compuestos que se utilizan como base para la formulación de los aceites. Tenemos bases grupo 1, 2 y 3 que son bases que se obtienen del refinado del petróleo, del crudo y luego tenemos las bases grupo 4 y las bases grupo 5 que son las que realmente se consideran bases 100% sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. Este aceite concretamente la base predominante que ha utilizado el fabricante con ese entorno a ese 70% de aceite base PAO es la base grupo 4 y contiene en torno a un 20 quizás un 25% de aceite base éster perteneciente a las bases grupo 5. Bien y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada con en torno a ese 70% de aceite base PAO en torno a un 20-25% de éster es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas dentro de los 0W20 en cuanto a porcentaje de evaporación de récord estoy bastante convencido que punto de inflamación y punto de congelación no defrauda y el único pero que aquí sí que hay que darle un buen tirón de orejas al fabricante Redline es que se ha pasado engordando el aceite ya que como hemos podido ver este 0W20 no es un 0W20 al uso es un 0W30. Si bien es cierto este fabricante ya es conocido por hacer aceite que no piensa en ningún momento en la eficiencia y el ahorro de combustible sino en la protección pura y dura cuando al motor se le está exigiendo lo máximo pues sí que aquí ha tenido un fallo gordo es un fallo gordo que no debería de tener más allá de eso también el paquete de aditivos pura fantasía un espectáculo en cuanto a paquetes de aditivos anti desgaste a lo máximo y en cuanto a paquetes de detergente me ha gustado mucho que ha reducido con respecto al modelo anterior la concentración de calcio para así también reducir la concentración de cenizas además también los aditivos detergentes como es el calcio en mayor o menor medida son antagonistas de los aditivos anti desgaste así que un 10 a favor de la marca y en general es que me parece un aceitazo un aceitazo y hay que reconocerlo cuando un fabricante hace un aceite que es un espectáculo hay que reconocerlo hay que tener en cuenta que este aceite no es un aceite he indicado para uso normal para uso civil este aceite no es un aceite que esté indicado para utilizar en un vehículo que se utiliza para ir venir todos los días al trabajo para ir a la compra o para llevar los críos al colegio que sí que se puede utilizar pero no está pensado para ese uso para tales fines hay otros aceites más apropiados este aceite está pensado para hacer una conducción muy deportiva en cuanto al precio siendo un aceite que es un espectáculo de aceite y ahora además que han subido todos los precios de las materias primas impuestos la inflación que tenemos pues no es un aceite que esté ni mucho menos al alcance de cualquier bolsillo este aceite como buen fabricante estadounidense no se comercializa en los envases estándares a los cuales estamos acostumbrados aquí en europa de litros y cinco litros este aceite se comercializa en envases de un cuarto de galón lo que vienen siendo 946 mililitros y su precio actualmente se encuentra en torno a los 23 24 euros y el envase grande como el que estáis viendo en la imagen es un galón que he pasado a litros son 378 litros y su precio está en torno a los 90 euros aproximadamente como ya he comentado no es un aceite que esté a disposición de cualquier bolsillo porque es un aceite que ya tiene un precio muy elevado pero a cambio estáis comprando uno de los mejores aceites y si no muy posiblemente el mejor aceite diseñado para darle mucha zapatilla al motor para soportar condiciones de altísimas revoluciones altísimas temperaturas y una carga de trabajo que otros aceites no llegan y hasta aquí el final del vídeo compártelo que de seguro tienes algún hermano un primo un cuñado un vecino un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor suscríbete dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo un saludo